Esta es la voz Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras Y en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú, en tu mundo, separada de mí Por un abismo, oye, llámame Yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Volaré Volaré Espera Que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Volaré 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 Volaré